Buenas tardes Gastón, muchas gracias por el llamado y buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias y felicitaciones doctor, me imagino que muy contento porque además en muy poquitos días ya va a estar recibiendo su premio. Sí, sí, muy contento, muy contento de juntarme también con María Molina, que es una gran colega, acá nos vamos a, va a ser una linda ceremonia, va a haber mucha gente, nos vamos a divertir. La verdad que sí, me imagino y la vamos a seguir por supuesto también a través de otras instancias que hoy, bueno, gracias a la tecnología podemos seguir y ver lo que va a suceder en esa ceremonia. Bueno, le cuento a la gente que nos está siguiendo que el doctor Soler Ilía es investigador superior del CONICET en el Instituto de Nanosistemas de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín, espacio que fundó y que dirige desde el 2015 y decano del Instituto de Nanociencias también en esta universidad. Doctor, con un campo que es por el cual se ha interesado que hoy nos está dando grandes novedades, el otro día cuando charlábamos con la doctora Molina, ella con su trabajo también haciendo aportes al campo, por ejemplo, de la salud, al campo de la veterinaria, en su caso, su trabajo, ¿hacia dónde apunta el día de hoy? Bueno, nuestro trabajo en mi grupo apunta también un poco al campo de la salud, estamos en el campo de la energía, estamos en el campo del ambiente. Nos interesa usar las nanotecnologías para mejorar esos campos que son hacia los que la humanidad está yendo, ¿no es cierto? Si uno ve las declaraciones de las Naciones Unidas, los nuevos desafíos del milenio, están en tener un mejor ambiente, en hacer energías sustentables y justamente en promover la salud. Por supuesto. Y en este caso, también como charlábamos con la doctora Molina, ver que la nanociencia nos está llevando a conocer partes del mundo, de nuestro mundo, que antes al no poder verlo no sabíamos que existía, pero hoy nos están llevando a conocer cosas que eso que uno cree que ya está, que ya está, que es un objeto acabado, que ya lo hemos visto todo, bueno, nos está llevando a conocer nuevas dimensiones y que hay características que son verdaderamente sorprendentes, pero que nos ayudan a resolver problemas actuales. Claro, de alguna manera, la nanotecnología es una tercera revolución, ¿no? En esto que se conoce como las grandes tecnologías o las tecnologías de propósito general, que son esas tecnologías que ayudan a desarrollar tecnología. Por ejemplo, con la informática, nosotros programamos computadoras para que realicen tareas, programamos robots, etc. Si te pones a pensar, con la biotecnología, también podemos entrar en muy distintos sectores, en el agro, en la medicina, en la farmacéutica, programando, por así decirlo, microorganismos u organismos, cambiando el genoma, por ejemplo. Y con la nanotecnología, entramos también en muchísimas aplicaciones muy diversas, programando la materia como nunca antes pudimos hacerlo. Entonces, es este poder sobre hacer lo que queremos con la materia como nunca antes pudimos, es lo que hace la nanotecnología tan poderosa. Exacto. Y usted, particularmente, junto con su equipo, y como para quien no conoce demasiado sobre nanotecnología, ¿cuáles son esos avances que ustedes han podido, tal vez, publicar, dar a conocer, o que hoy es la línea de investigación que hoy persiguen, y cómo eso, tal vez, en algún momento llegó, o está por llegar, o llegará a la vida de las personas que trabajan en otras áreas, que no tengan nada que ver, por ejemplo, con la ciencia? Claro, por ejemplo, algunos de los avances interesantes que hemos hecho, en mi grupo, particularmente, se dedica a hacer unas esponjas. Imagínate una esponja con agujeritos muy chiquititos, de algunos nanómetros de diámetro, y esos agujeritos los podemos usar para un montón de cosas. Los podemos usar, por ejemplo, con una especie de coladores, que dejen pasar determinadas moléculas y otras no, y con eso hemos hecho, por ejemplo, sensores muy interesantes para detectar contaminación. Esos agujeritos también se pueden utilizar, por ejemplo, para guardar remedios o para guardar antibióticos, y de hecho, mi grupo de investigación, en colaboración con otras instituciones, hicimos hace poco, y ya tenemos un producto que está validado por ANMAT, que, por ejemplo, puede evitar las infecciones hospitalarias, guardando antibióticos ahí adentro y teniendo que una pieza, una cama, un quirófano, sean inmunes a las bacterias por mucho tiempo, por varios días, y no se reinfecten, por ejemplo. Eso es algo muy interesante desde el punto de vista de la sanidad. Sí, tal vez, además, con la crisis que tenemos de resistencia antimicrobiana, sería una solución importante. Exacto, exacto. Y lo interesante de eso es que dimos toda la vuelta, desde comenzar a desarrollar el concepto científico, hasta que incluso ya fue aprobado por la regulatoria, que eso es muy importante, lo que es medicamentos y uso hospitalario, y ya está comercializable, por ejemplo. Y eso me parece interesante ver cómo la nanotecnología piensa en ese tipo de soluciones, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo un material, que uno ya lo daba por conocido, hoy puede tener otra función desde el punto de vista de la nanotecnología, y sobre todo, cómo hacen como para, por ejemplo, poder pensar de que en determinadas circunstancias, en determinados lugares, pueden identificar y saber dónde actuar, dónde no. Esa parte me parece lo más interesante de todo esto, porque uno se imagina ciertos elementos que ya cumplen una función. Pero ahora, cambiar eso, ¿cómo se logra? Bueno, eso, como decía el famoso escultor Rodin, es el 5% de inspiración y 95% de transpiración. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro, hay que prepararse, y también hay que tener esos momentos de inspiración, donde a uno se le, o a un grupo de gente discutiendo ciencia, se le ocurre traspasar determinada frontera, o mover determinado concepto. Nos pasó a nosotros, le cuento esto, que es divertido, nosotros trabajamos durante muchos años con estos materiales tipo esponjas, veíamos cómo había células que se posaban sobre estas esponjas, variando el tamaño de los huecos de las esponjas, las células podían pararse ahí, proliferar o escaparse, vimos que eso afectaba a los microbios, y un día nos preguntamos, ¿y si ponemos adentro de estos poros un antibiótico, se quedará, matará a los bichos, se irá rápidamente? Bueno, hicimos un montón de experimentos y salían más o menos bien. Y de repente dijimos, bueno, pero habría que probar también, ya que estamos haciendo eso que es más complicado, con algo más simple a ver si funciona, porque esto todavía no lo probamos, esto podría llegar a andar. Era como un experimento que iba a salir mal, pero igual lo probábamos para estar seguros, ¿no? Bueno, ese experimento que íbamos a probar para que saliera mal y para estar seguros de que la otra manera de hacerlo estaba bien hecha, nos dio mejor, y nos llevó a descubrir en realidad que se podían hacer las cosas de manera mucho más simple y mucho mejor, y era mucho más efectivo lo que estábamos haciendo. Es decir, la ciencia está llena de momentos en los que uno piensa que algo va a funcionar de una manera, pero la naturaleza está del otro lado, hay variables ocultas que uno no maneja y de repente tiene un momento en el cual sale la cosa al revés de lo que uno piensa y es mejor. Así que bueno. Qué interesante. Y así es también de interesante, como por ejemplo usted el otro día en una entrevista que daba para una revista, contaba cómo siendo muy pequeño se dio cuenta de esto, de poder experimentar y a partir de esta experimentación poder interesarse por la ciencia, cosa que no siempre a todo el mundo le interesa, incluso mucha gente como que le tiene miedo a la investigación y a la ciencia, entonces como que le escapa, pero sin embargo en su caso tuvo una manera de iniciarse en este campo bastante interesante. Claro, yo estudié química, y el primer contacto mío que tuve con la química fue cuando mi papá me regaló a los 5 o 6 años un juego de química y mi papá era abogado, no entendía nada, pero era grande, entonces podía prender un mechero, por ejemplo, y bueno, se nos fue la mano y se nos prendió fuego la mesa del comedor, bueno, fue un contacto un poco ingrato el primer día, pero después bueno, después igual me gustó tanto la química que me convenció y pude seguir estudiando eso. Qué bueno. ¿Y cómo ve el desarrollo de la nanotecnología, las nanociencias en la República Argentina en particular? Bueno, la comunidad de Argentina es muy dinámica, ha crecido mucho, en 20 años más o menos que hay una comunidad de nanociencias que está creciendo mucho, hoy de hecho se promulgó la ley de bio y nanotecnologías, que es una ley muy interesante, porque va a dar ventajas, ciertas ventajas y ciertos premios a empresas que inviertan en nanotecnología, lo cual está muy bien, eso va a ayudar a desarrollar los nuevos productos. La comunidad tiene cuenta hoy con unos 3.000 personas aproximadamente, entre investigadores, estudiantes, estudiantes doctorales, gente que está metida en el campo, empresas, etc. Es una comunidad que es muy activa, que es muy dinámica, que hace muchos esfuerzos y trabaja muy bien, pese a que a veces nos falta, o sea, para estar a tono con lo que se requiere en el mundo, hoy tenemos graves fallas de equipamiento, tenemos algunos problemas, porque los proyectos que se hacen son muy burocráticos, tardan mucho tiempo, es muy difícil conseguir insumos importados, la gente gana poco y se termina yendo, entonces yo creo que los científicos están haciendo un gran trabajo contra viento y marea para mantener esto andando. Espero que con la ley se pueda lograr el aflujo de capital privado, que es importante también para hacer proyectos más ágiles, proyectos que también sean relevantes y que cambien las cosas.